Mis queridísimos Virgo, ¿qué nos dice el universo maravilloso para Virgo? Pues grandes oportunidades todo el año, principalmente vamos comenzando un febrero bastante generoso. Negocios, pero vienen viajes bastante buenos, vas a tener ese deseo de viajar, ese deseo de cambios, esos deseos extraordinarios para llevar un servicio maravilloso, recordándote que tú eres un servidor para todos los demás, en donde tú encuentras satisfacciones por hacer servicios de corazón, pero también bien remunerados. Entonces se disipan unas fuerzas innatas que tú tienes para servir y para mejorar cada día, día con día, todas las tareas que tú realizas cotidianamente. ¿Qué nos dicen estas cartas maravillosas? Pues mira, nada más te están diciendo que no estés indecisa, que no estés indeciso de tomar el camino extraordinario que tú debes de continuar. Si quieres en tu pensamiento estos cambios y lo que tú decidas es extraordinariamente bueno, ya que si tú decides estar en donde te encuentras, en el lugar donde vives, pues vas a participar extraordinariamente para generar el dinero que tú quieres generar, que tú quieres jalar y si tú tomas la decisión de continuar en tu camino, pues verdaderamente traes buena estrella, sobre todo en la vida, pues familiar, en tu hogar, en el trabajo, en tus decisiones, todo saldrá fácilmente porque pues estos aumentos de servicio que traes extraordinario los van a gozar todos, pero también tú. Desde luego, pues tienes que tomar una decisión si te quedas en el lugar de origen o en el lugar en donde estás o caminas para adquirir todo lo que tú quieras. La decisión principal, pues siempre vas a ser tú. Ten mucho cuidado si conoces personitas que viendo esa maravilla de servicio que tú tienes, pues dicen este Virgo o esta Virgo es mía, es mío y aquí se queda. Pues abre muy bien tus ojitos porque tú tienes el derecho de estar feliz con la pareja que tú elijas, ya que pues a veces nos quieren engañar o nos quieren hacer detalles o que creamos en situaciones que no. Simple y sencillamente ponte alerta porque vas a atraer, vas a jalar esa situación por el servicio tan extraordinario como persona divino, maravillosa que tú eres y vas a estar demasiado pensativa. Fíjate cómo se relaciona esta carta con la primera de tomar decisiones. Tú decides, mi querido Virgo, si te encuentras en un lugar demasiado confortable, que está completamente fabuloso o tomas la decisión de abrir este portón y caminar. Mis queridísimas Virgo, la decisión es tuya, depende de lo que tú quieras generar para este presente y en el futuro. Todo lo que decidan está lleno de luz, ya que te dan de esa fuerza del mundo extraordinario. ¿Qué te están diciendo? El mundo es tuyo. No importa por dónde camines, siempre vas a tener la luz de Dios maravillosa, en donde por todos lados que tú camines, realmente se te presentan estas flores maravillosas de la luz del universo divino para que tú puedas caminar con esa confianza, ya sea que camines a la derecha, a la izquierda, pero vamos, vamos, vamos a caminar en este mundo extraordinario con esa fuerza maravillosa de confianza que te da Dios, que te da esa luz bella y a ojo cerrado todos los contratos que te den o que quieran esos cambios de trabajo, a ojo cerrado los puedes tomar, ya que te están presentando un equilibrio de perfección con una prosperidad de trabajo, una prosperidad económica, una prosperidad de buen ambiente, una prosperidad en todo. Así de que contratos que vienen, pues buenos, buenos verdaderamente, el contrato para ti, sea lo que sea, trabajes desde lo más pequeño hasta lo más grande, realmente las cosas de contrato son favorecedoras, extraordinarias, y al tener estos contratos excelentes, pues viene abundancia para tu vida. Dinero en abundancia, principalmente porque te están dando la luz del universo divino, te están dando esta fuerza, en donde si tú tienes salud, pues realmente puedes trabajar y puedes continuar. Si tú tienes esa inteligencia extraordinaria que te caracteriza, pues puedes continuar. Si tú tomas las decisiones de continuar adelante y hacer cambios, pues viene la prosperidad. Si tú tomas la decisión de tener mejor alimentación a partir de este momento, de este presente, de este instante, pues todo se te va a dar por añadidura, grandemente, grandemente, y pues el cuerno de la abundancia te lo dan en una forma general. Dinero, trabajo, salud, todo extraordinario, pues maravilloso para ti. Y que vayas lento, que vayas pensando cada paso que vas dando para que tengas mayor seguridad. Déjate abrazar, déjate querer por este arcángel maravilloso que te llena de paz, de tranquilidad, y te está señalando cómo debes de seguir en tu camino extraordinario. Te presenta ese cobijo de paz, de tranquilidad, de armonía, y te va a dar el consejo cómo debes de seguir en tu trabajo, en tu vida cotidiana, en el amor, en todo, en todo, pero tranquila, tranquilo, porque si tú me quieres correr, pues a lo mejor esa tormentita que traes en tu pensamiento a veces, de esa maravilla de servicio, pues dices, no quiero que llegue una tormenta, no quiero preocupaciones, y esos preocupaciones te van a dar, pues dolorcitos de cabeza, o dolorcitos de estómago, y para qué queremos, mejor esta tormenta que se vaya, yo no la quiero, yo no la acepto, mejor quiero fluir en una energía de paz, de armonía, de serenidad, de mucha economía, de mucha abundancia, y decrétalo, decrétalo, porque yo no quiero que te lleguen entes de negatividad, que puedan obstruir verdaderamente tu camino, y aquí que nos dice nuestro arcángel Uriel, pues que verdaderamente transmutes, que verdaderamente tengas estos cambios maravillosos, cuando nosotros tomamos la decisión de abrir este chakra tan importante, que es el del cambio, entonces hay una conexión extraordinaria con la luz maravillosa del universo divino, con la luz de Dios, con la luz del Espíritu Santo, con esa fuerza, esa energía de inteligencia universal, que llega a nosotros, nos empieza a cambiar, a cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, y entonces, todo se te da por añadidura, recuerda verdaderamente que cuando nosotros estamos más grande con Dios en nuestra vida, más pequeños son los problemas, así de que si hay paz en tu interior, pues hay luz en tu camino, y yo quiero que transmutes verdaderamente, como vamos a transmutar, en este momento yo pido la luz morada del universo para cambiar, para transmutar, para ser otro género, realmente otra persona, vamos a jalar esta luz maravillosa morada para la transmutación, vamos a transmutar todos los códigos negativos a Dios, todos los códigos negativos que se vayan, empiezo hoy por hoy este pensamiento nuevo de energía, para seguir adelante, 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 extraordinariamente con esta confianza, y teniendo esa confianza, tú tienes el poder y la maravilla de hablar, si tú andas enfermita, enfermito de tu garganto, vamos a girar, a girar, a girar, esa gargantita bonita, para que tú abras este chakra, y al hablar tú con otras personas, contigo misma, contigo mismo, se presenta nuestro arcángel Gabriel, para que tú tengas esa fuerza fuerte y maravillosa para hablar, porque a ti te encanta hablar, eres un ser extraordinario con la palabra, y te encanta, y lo vas a seguir haciendo, y siempre vas a llevar ese espíritu de servicio, hasta en el momento de hablar, y pues vamos, yo te digo, adelante, 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 siempre, triunfadora, triunfador, porque tú eres la persona indicada, para estos cambios, tan hermosos, y maravillosos, pues vamos a abrir nuestro chakra de la garganta, para poder hablar, expresar, decir, dirigir, todo lo que tú quieras comunicar, a todos los demás, pues vamos abriéndola, extraordinariamente hermoso, y que decides, ese cambio, tú dices, lleno, llena de la luz del Espíritu Santo, con esa luz extraordinaria, que realmente te va a llevar a cambios, pues tú tomas la decisión de continuar en tu viaje, o de quedarte, te vuelven a reafirmar esta carta, en donde tú tomas esta decisión verdadera, para continuar, y que todo se vaya, todo se vaya, todo lo que es negativo, que se vaya, todo lo que no fluya en ti, que se vaya, todo lo que no es divino, que no es de la luz, que se vaya, para que tú con este cambio, con este viaje, tengas cosas extraordinarias, verdaderamente, y mira, te apoyan, para que tú tengas la acción, te apoyan, para que tú galopes, para que tú camines, para que tú corras, para que sigas adelante, y que nadie tiene derecho sobre de ti, para atorar tu caminar en esta vida, así de que esplendoroso, porque trabajo bueno, la sociedad buena, el dinero extraordinario, y vamos al avance, a un avance verdaderamente, y cómo se nos van a dar estos avances, más rápidamente, pues mira, yo siempre con mis consejos maravillosos, al levantarte todos los días en la mañana, vas a ir al espejo de tu preferencia, y que vamos a dejar como tarea extraordinaria, en esta ocasión, pues yo te digo, vamos a hablar puras cosas positivas, ¿qué veo en el espejo? te ves tú, te ves tú extraordinaria y maravillosa, ¿qué tengo que decir? pues veo actividad, veo libertad, veo armonía, veo esperanza, veo fe, veo agradecimiento, veo que soy sana, veo todas las cosas positivas, lo vas a hacer durante cinco minutos todos los días, soy extraordinario, soy guapo, soy atractivo, soy trabajador, soy, 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 y ¿qué ves? me veo en el espejo y te reflejas, eso es lo que ves, ¿qué veo? te ves a ti mismo, te ves a ti misma, ¿qué veo? cosas únicas e irrepetibles, porque nadie es como tú, tú eres este ser tan hermoso, que debe de seguir adelante, y te repito, cinco minutos, qué hermosa estoy, qué ojos tan bonitos tengo, qué nariz, qué boca, qué extraordinaria, qué preciosa, soy lo máximo, puros pensamientos positivos, tienes prohibido tener frente a ti, a esta persona que eres tú, y decirle algo negativo, no, no y no, no hay permiso, hoy en esta tarea, cinco minutos diarios durante 21 días, y verás que es el tiempo exacto, de estar nosotros decretando, puras cosas positivas, todo lo que le quieras decir a eso que tú estás viendo, y que ves a ti misma, a ti mismo, y quiero que lo hagas fuertemente decidida, decidido para que compruebes que todo lo que les digo son cosas extraordinarias para continuar, para continuar, para continuar, porque tú eres ese ser e irrepetible, eres ese ser maravilloso, el hombre, la mujer, somos lo más bello del universo, así de que tu ejercicio debe de vibrar en una energía positiva al mil por ciento, quiero que me lo platiques, mi teléfono signo de más, 52 1 3 3 3 8 4 2 0 9 55, dale like en la página del oráculo de Raquel, suscríbete y comparte estas maravillas, te veo hermosa, te veo hermoso, te veo a la próxima, bye.